Hoy que llevo en la boca el sabor a vencido, procura tener a la mano un amigo que cuide tu frente y tu voz y que cuide de ti, para ti tus vestidos y a tus pensamientos, manténlos atentos y a mano también La importancia de verte, morderte los labios de preocupación, es hoy tan necesaria como verte siempre como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación Porque sabes y si no lo sabes, no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios Esos labios rojos y afilados, esos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta, que tiemblan de muertes que alguien se acerca a ti Hoy procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada Porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mira y recorra la piel con mi aliento y hasta atacar y si te deje dormir Y me mete en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí Como me vuelvo una estrella y te estrechen mis rayos y todo por no hacerme un poco de caso y ten miedo de mayo Y ten miedo de mí, porque no vaya a ser que cansado de verte me meta en tus brazos para poseerte y te arranque la ropa Y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después Por favor, tenme miedo, te plazo mucho, ten miedo mujer, porque no puede ser Porque los aplausos para Sergio Aquino, por favor